Agradezco al de arriba un día más, salgo pa' la calle solo para generar Bendito desde chamaquito, ahora pa'l dinero y pa'l problema no me quito Yo me busco la mía, yo me busco la mía, yo me busco la mía, estoy buscando Yo me busco la mía, yo me busco la mía, yo me busco la mía, estoy buscando Píete ese cien, píete ese cien, cuero de rana, cuero de rana Píete ese cien, píete ese cien, cuero de rana, cuero de rana Quien G, dime quién llegó, quién es el fucking tiburó Dale mami, prende el blow pa' que mueva su culo El tiburón, y que lo que, y que lo que, yo soy de Michigan pero suena hasta allá también Muchos me dicen primo, soy el papi de tus friends, por más que a mí me odien quiero que les vaya bien Bendito desde chamaquito, pa'l problema y pa'l dinero no me quito El sazón, hijueputa que está exquisito, mucha marimari, pa'l party, everybody let's go Su pinche vato hermoso, mi estilo es contagioso, taquil broso, exitoso Tan volao' que ya ni siento el rostro, tu es tu rapper, me dicen el monstruo Millete en la cartera, llenísimo a la hialera, bebiendo modelo negro y enamorado de una güera Haciendo mi diligencia real hasta que yo me muera El fierro tras la puerta por si se aman los problemas Dime yeh, dime yeh, dime yeh, 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 el tiburón de la yeh, de la yeh, 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 ka Y mira quien llegó, es el fucking tiburón Dale mami, prende el blow pa' que mueva su culo Shhh, agradezco al de arriba un día más Salgo pa' la calle solo para generar Bendito desde chamaquito Ahora pa'l dinero y pa'l problema no me quito Yo me busco la mía, yo me busco la mía Yo me busco la mía, estoy buscando Yo me busco la mía, yo me busco la mía Yo me busco la mía, estoy buscando Billetes de 100, billetes de 100 Cueros de rana, cueros de rana Billetes de 100, billetes de 100 Cueros de rana, cueros de rana ¡Chin chin!